Weón, ¿cómo así que solamente el 1% de la población se gana más de 10 millones de pesos al mes, weón? ¿En serio? O sea, hay gente tan pobre en este país, weón. O sea, yo no puedo creer, weón, que haya gente que no conozco mesa de yeguas, weón. Que no hay van a poima, que no han comido en el parque de la 93. Que no han trutado en el virrey, weón. ¿En serio, weón? ¿Cómo hacen estos muertos diables para pagarle a sus mucamas, weón? O sea, weón, si solamente el 1% nos ganamos más de 10 millones de pesos al mes, quiere decir que el 99% se está muriendo de hambre. Acabo de dar cuenta que vivo en Haití, weón. Notiparaco, para colombianos de bien. Bienvenidos a Notiparaco, noticias para colombianos de bien. Y para las gonorreas que no se ganan más de 10 millones de pesos al mes, también. Bien, y empezamos de una vez este Notiparaco hablando del gobierno que va de salida porque ya se están largando. Y cuando uno se va de un lugar que es prestado o que es alquilado, pues uno empieza a empacar sus coroticos y uno se empieza a llevar lo que es de uno. Ojo, clarísimo, lo que es de uno. Uno no se va llevando las ollas que no le pertenecen, uno no se va llevando la cafetera que no es suya, uno no se va llevando el jabón, el champú y la crema dental del baño y uno no se va empacando nada que absolutamente no le pertenezca a uno. Pero resulta que en el gobierno saliente no tienen en cuenta esto y esos están comiendo hasta el pegado del arroz y lo que sobra lo están empacando en fiambres porque qué berracos si han sido ávaros, qué berracos si han sido muertos de hambre y qué berracos si han sido ambiciosos. Y hablo claramente del presidente inútil que tenemos que se la pasó estos cuatro años allá con una olla zancochera grandota en la casa presidencial jartando bueno, viendo Netflix y pasándola bueno, ¿no? porque es que a eso se dedicó, a nada más. Y todo su gabinete y toda su comitiva y toda esa sarta, toda esa catajarria, todo ese cardumen de gente vaga, de gente que no sirvió para nada, también están viendo que raspan, ¿no? Y esos raspan aquí, raspan allá, empacan aquí, empacan allá y están vaciando esa casa para cuando llegue Petro llegue, mejor dicho, en la ruin, los rines pues porque estos berriondos se llevaron hasta la clave del wifi con modem y todo. Es que son muertos de hambre. Es que tanto que nos gritan a nosotros mantenidos, atenidos y que queremos todo regalado pero vaya, póngale usted una moneda de 200 al frente de esto, tú dirás cómo se matan por robarse esa moneda y así ha funcionado el gobierno de Iván Duque, ¿no? Y así ha sido la gestión política del peor presidente en la historia de este país. No porque haya sido malo y haya determinado masacres y no, 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 no. Peor de todos porque es un tremendo y es que nunca habíamos visto a alguien tan inútil que llegó hasta el 90% de desaprobación. Estos berracos cogieron la nevera y se la echaron al hombro y la empezaron a montar en los camiones de fotón que saliendo de la casa presidencial con todo y caravana se iban al unísono diciendo fotón, 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 fotón tal cual como se escapó el señor Andrés Felipe Arias a medianoche de este país y tal cual como se han ido todos los bandidos de Colombia que no quieren pagar penas acá. El criminal, perdón, el presidente que tenemos dejó claro el mensaje me voy a llevar todo me voy a llevar hasta los cuadros de los expresidentes y me voy a llevar hasta los calzoncillos que dejó Santos hace cuatro años porque este gerraco se robó hasta una toalla mojada y con estas cifras les vamos a decir ustedes que tan desastroso fue el gobierno de este señor que no quedando contento con su desastre piensa dejar amarradas unas cositas ahí mientras están pagando otras pero cuando se termine de hacer el empalme nos vamos a dar cuentas con cifras exactas cuál fue la corrupción de este gobierno que así de lejito se puede ver que a estos berracos les faltó y estás aquí para que la roben también o qué empecemos con lo livianito para que se vayan dando cuenta pero ustedes allá en su casa amárrense bien de esa silla donde se están viendo el noticiero o apriétense bien de esa cama que están pagando a cuotas allá en IBG porque lo que se viene y si tiene un muñeco o la almohada una vez porque déficit fiscal lo recibió con menos 3.2% y lo deja con 6.2% significa que Duque gastó más de lo que tenía comió más de lo que debía robó más de lo que podía que este berraco es amplio pero para adentro es todo amplio para adentro y por eso que lo vemos acá de ratico hermano el desempleo recibió el país con 9.4% de desempleo y lo dejó en 13.1% hay que recordar que durante la pandemia muchas empresas quebraron que empresas que además iban a ser sostenidas por la gran economía naranja la gran economía que iba a sacar a Colombia del atraso y nos iba a convertir en el Silicon Valley en un país del primer mundo todos esos que votaron por Duque y por su supuesta economía naranja que nunca supimos que fue quebraron y eso se debió en parte a la reducción de la economía para que lo tengan claro y otra a la poca ayuda que recibieron las pymes durante su mandato o sea este berraco no expropió no expropió cuando uno dice expropiar no pero si quebró porque por donde pasa deja todo quebrado este hijo inflación recibió a Colombia con una inflación del 4,7% y la deja con una del 9,7% el aumento del costo de vida no parece tener reversa en este país y Duque deja un país en donde al ciudadano cada vez más le cuesta sobrevivir o sea para hacerle claro todos esos que se creían ricos votando por Duque diciendo es que yo no soy mantenido es que a mí no me gusta que me den todo regalado ahora si van a tener que vivir como ricos pero siendo pobres porque no hay nada más que identifique a un pobre colombiano que el hecho de no creerse pobre entre más pobre más rico se cree entre más pobre más trago jarta entre más pobre más cosas caras compra entre más pobre peor bota hijo porque hay que decirlo así en este país pobreza ya que estamos hablando de pobres recibió el país con 26.9% de pobreza es decir con 13 millones de pobres y lo deja con 39.2% de pobreza o sea con 20 millones de pobres y una pobreza extrema del 12% o sea del 39% de pobreza que son 20 millones de pobres el 12% está en extrema pobreza coja la calculadora o con el celular que tiene en su casa y haga la cuentica ahí para que ahora la jeta y se impresione con la cantidad de gente que no come en Colombia pero este presidente se la pasa diciendo y por allá periodistas como Yamida que no puede creer que la gente no pueda vivir con menos de 10 millones de pesos al mes o sea no entiende que la gente no se gana 10 millones de pesos al mes porque Yamida más vive en una burbuja marica el dólar recibió el dólar a 2.895 pesos y lo deja en 4.484 pesos hasta hoy no se mañana yo no se mañana cifras alarmantes de irrespeto a los derechos humanos entre el 7 de agosto del 2018 y el 4 de junio del 2022 líderes lideresas y defensores de derechos humanos que fueron dados de baja en este país suman 930 entre todos firmantes del acuerdo de paz 245 261 masacres y 1144 víctimas de masacre o sea bienvenidos welcome to the jungle hijo de p*** no puede es que no puede ser el dólar caro el directo responsable de la subida del dólar es Iván Duque porque es que este es un país que se la pasa importando casi todo y todo pues claramente lo paga en dólares y se genera ese caos monetario y cual es el caos monetario el que lleva a la gente a decir no me alcanza para comprar el arroz no me alcanza para almorzar los huevos y el desayuno está carísimo que vamos a hacer el trago si me alcanza porque el trago y lo hacemos acá si hubiéramos tenido un equilibrio entre importaciones y exportaciones no pasaría nada pero como estos vergajos acabaron con el agro y con la industria y eso vengan pa acá que Colombia está así abierto a recibirlos vengan pa acá con sus dólares vengan pa acá que aquí está la quermés del recurso natural aquí está la feria del recurso aquí pues acaben con todo que igual nosotros nos vamos con Elon Musk con Leonardo DiCaprio Iván Duquín como el niño que es como el niño que se ha divertido estos cuatro años pues se la pasó viajando y adivinen en cuanto le salieron al país los viajecitos de este descarado desde el año 2019 hasta noviembre del 2021 había realizado por lo menos imagínese usted la bobadita la pendejadita de 44 viajes o sea este berraco como quien dice se la pasó dándole la vuelta al mundo y paseando y viviendo bueno comiendo rico en avión y giró más que Marvel porque Marvel no gira porque Marvel o sea este berraco viene haciendo más presentaciones internacionales que Marvel y hay que dejarlo claro en este noticio porque si algo aquí vamos serios los viajecitos que se dio este berraco nos costaron la bobadita de más de 3.700 millones de pesos es decir cerca de 88 millones de pesos por viaje y 44 millones de pesos por día ni el estafador de Tinder se dio tanto gusto pues a costillas de otro un día de Iván Duque de viaje nos salía nosotros en 44 millones de pesos haga la cuenta usted ganándose el sueldo mínimo cuando va a reunir 44 millones de pesos en un año en dos en tres en cuatro en cinco años va usted ahorrando usted asalariado en su casa con el trabajo de cinco años le paga un día de viaje a este va a cagar esta pero no quedando contentos tampoco porque es que todos se van saltando así como candy en el campo se van a llevar todo hasta las joyas como dije yo anteriormente solo faltan 23 días para que el presidente Iván Duque salga finalmente de la casa de Nariño pero su gobierno está dedicado a entregar frenéticamente licitaciones multimillonarias y a comprometer vigencias futuras hasta por ocho años para dejar amarrado al nuevo gobierno o sea que si usted va a estar en su casa viendo RCD Nicaracol y diciendo oye que ese Petro no hace nada para que para que trajeron ese comunista que no hace nada dese cuenta que el gobierno saliente está dejando todo amarrado para llevárselo todo pero para hacerlo más pobre también y al mismo tiempo no dejar operar al gobierno que entra lo que quiere decir que es que ya vamos viendo a los periodistas del establecimiento con la lengua hasta acá y con el signo de billete diciendo en esta carrera por amarrarlo todo están entre otras entidades la agencia nacional de minería y la agencia nacional de infraestructura las regiones beneficiadas son escogidas por el gobierno de Duque y algunas en franco pago de favores políticos en perjuicio de otros departamentos para que usted entienda en su casa yo me reúno con todos mis amigos saco la platica y la empiezo a repartir así saco el pedazo de torta corto varios pedacitos y se la reparto a mis amigos y los que me están viendo pues que nos vean comer porque no van a jartar van a firmar contratos millonarios antes de que Don Inútil se vaya del poder así lo hizo evidente nuestro periodista Pechocho Ayer Coronel quien dijo y quien aseguró que estos contratos se firmarán previo al 7 de agosto cuando llegue Gustavo Petro al poder en Colombia el primero de esos contratos tiene que ver con uno de los trabajos que promueve la Agencia Nacional de Infraestructura y que hace parte de los proyectos 5G puntualmente de la alianza público-privada del canal del dique según Daniel Coronel este contrato está fijado en la pendejada de 3.2 billones de pesos y la única empresa que se presentó es SACIL que actualmente opera varios de los proyectos de infraestructura más costosos del país el gobierno de Iván Duque argumenta que no se aplazó el proceso porque se lanzaría un mensaje negativo al mercado que dice que porque el proyecto ya tiene un alcance en el tema ambiental no se puede ser más descalado las consultas con las comunidades han sido según algunos veloces e insuficientes porque el gobierno está jugado para adjudicar la obra estimada en 3.2 billones antes del 7 de agosto el cronograma del proceso licitatorio establece que esa licitación debe quedar adjudicada el 4 de agosto es decir entregada a SACIL antes de que Duque camine por última vez en la alfombra roja por donde desfila como un rostra porque si alguien tiene complejo de rostra es este berraco que cada vez que sale a casa presidencial cree que le van a dar un premio Oscar o un Grammy o que porque mal actor que se ha sido y mal cantante también que es el otro contrato que se menciona tiene que ver con el polémico ministerio TIC que adjudicaría un millonario proyecto de conectividad de San Andrés en los próximos días según denunció el equipo de empalme del señor Gustavo Petro además de estos contratos Iván Duque firmó hace poco varios decretos para otorgarles beneficios vitalicios a algunos de los funcionarios de su gobierno y fue que se llevaron todo todo no dejaron así mismo avanza a toda marcha un proyecto del llamado OCAD Caribe por un billón 627 mil millones con los departamentos de Sucre y Bolívar y este afectaría las regalías de los próximos cuatro años que son 2023 2024 2025 y 2026 con esa adjudicación quedarían por fuera de las regalías otros departamentos y para ponerle una cerecita a este noticiero lleno de mierda porque hay que decirlo a través de un documento COMPES es decir del Consejo Nacional de Política Económica y Social el gobierno Duque quiere dejar amarrados cinco billones respaldados con regalías petroleras futuras que afectarían las vigencias de los próximos ocho años está muy bien que se hagan obras útiles para las comunidades lo que está mal es que estos berracos estén repartiendo los contratos a dedo estén dejando todo amarrado y prácticamente se estén robando el país en nuestra jeta se están llevando todo se están yendo con todo están raspando el fondo de la olla y no van a dejar nada ¿por qué los periodistas no dicen nada? ¿por qué con el robo de los 500 mil millones de la paz no dijeron nada? ¿por qué aquí no se investiga nada? ¿y por qué desde ya le están cayendo encima a Gustavo Petro después de yo este infeliz decirles a ustedes las fiestas que están haciendo antes de largarse? si ustedes no hacen veeduría estos días que faltan antes de que se largue este impostor estafador no la va a hacer nadie esto fue Notiparaco noticias para colombianos de bien y para las gonorreas repito que no se ganan más de 10 millones de pesos al mes también activen esa campana que no están llegando las notificaciones y denle like a este noticiero porque me estoy muriendo de ambos muchas gracias a mi comunidad de Patreon muchas gracias a mi comunidad de YouTube muchas gracias a todos los que donan en Paypal muchas gracias a todos los que compran a través del Superchat y muchas gracias a todos los que ven en la calle por ahí me tiran monedas los links para dejar la limosna están en el primer comentario de este video gracias muchas gracias a todas las personas que hacen parte de la comunidad de Patreon sin ustedes definitivamente este proyecto no podría seguir funcionando a ustedes mis abrazos y mis más profundos respetos y a las personas que se quieran vincular bienvenidos todos absolutamente todos caben en Notiparaco en Notiparaco y Adapete de todas sus 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 Gracias por ver el video.